Hablemos del XT, que es el producto que... ¿Cómo viene eso? ¿Qué hay a futuro también dentro de esa línea? Y cerremos con el Heavy Tipper, que es un XT grande. Sí, sí, con anabólicos, digamos. Exacto. Bueno, como bien decimos, XT es la línea de vehículos para operaciones fuera de ruta o operaciones severas. Tiene un abanico muy amplio de configuraciones. Kania no trabaja con modelos cerrados. No es que vas al concesionario y tenés el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Sino que lo que tiene es un sistema de configuración modular que te permite armar el camión en función de las características de la operación que vayas a realizar. Que te permite elegir el motor, la cabina, los ejes, la transmisión, todo. Vos vas armando el camión en función de la operación. No es lo mismo una operación de un camión minero que la de un hormigonero. Exactamente. Lo vas armando en relación a lo que necesitas. Y eso es una ventaja.